En el municipio de Sonzón se llevó a cabo la reunión descentralizada de la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño. Durante esta reunión fueron expuestas varias de las inquietudes que sobre estos temas tienen las comunidades de esta región del departamento. Se trató el tema de microtráfico, el tema ambiental, el tema social por el tema de la presencia de muchas personas nuevas en el territorio y la carga que eso significa para la demanda de servicios en el municipio. Se trató el tema de líderes y profesores de derechos humanos que debe ser un tema prioritario en la agenda de todos los entes administrativos del Estado. Siguen los temas recurrentes del tema de los monocultivos. La gente está muy preocupada por el tema de la siembra masiva de aguacate, lo que eso implica, la carga para el tema del agua, el tema de la huella ecológica que este tema deja y bueno, el tema de la extranjerización de la tierra que es un producto que se siembra en tierra que están comprando muchas personas con capital extranjero. El tema de las elecciones que se avecinan para el 2019 es un tema que preocupa ya, precisamente ya tenemos en la baraja de muchos precandidatos y precandidatas y entonces eso preocupa el tema de la polarización también que se pueda dar en ese tema. Este encuentro contó con la presencia del Procurador Provincial para el Oriente Antioqueño, John Freddy Ospín Hernández. Aquí podemos hablar sin entrar a determinar los puntos que se evalúan, algunos líderes sociales que pueden estar sujetos de alguna estigmatización, si podemos así decirlos, o unos comentarios que para ellos pueden ser gravosos, pero sabemos que la fuerza pública toma atenta nota de aquellos, el Ministerio Público está prestando atenta nota frente a la ruta de protección, también aspectos fundamentales, tema ambiental con la corporación Cornari, que es más un requerimiento a la entidad para la preocupación frente a la problemática que se está presentando con unos cultivos de aguacate, unas hidroeléctricas que se están presentando acá, pero todo dentro del debido respeto para la institucionalidad y para la concepción de preocupación de derechos humanos en el Oriente. Igual hay otros aspectos de convergencia como el tema del microtráfico, que es de preocupación creo que de todo el país, entonces acá pues estas zonas tampoco dejan de ser un evento no preocupante para el Ministerio Público respecto a ese tema. Los compromisos acá siempre es una férrea defensa de parte de la Procuraduría General de la Nación para la protección de líderes sociales, para todo el tema de derechos humanos, en este momento Cornari también se está comprometiendo a revisar todo el tema ambiental, como corporación, los personeros municipales de atender cualquier queja eventual sobre el tema de derechos humanos, toda la institucionalidad comprometida con la defensa y puesta en marcha de derechos humanos en el Oriente. Adicional al compromiso de la institucionalidad, la ciudadanía desempeña un papel preponderante en este tipo de espacios de participación. En los territorios todavía hay mucho miedo de la gente como a participar, entonces a veces se pensaría que son las mismas las cabezas visibles, pero hay comunidad, lo que pasa yo creo que hay que ayudar a romper el cerco de miedo que hay en el territorio. Creo que estos espacios y el acompañamiento de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo ayudan a que los líderes nos sintamos, o los activistas en el territorio nos sintamos un poco más acompañados, entonces creo que es, primero, incentivar a que la comunidad participe, que lo peor que nos puede pasar es que el miedo nos venza y que si hay de pronto en el territorio con este tipo de espacios, posibilidad de visibilizar las problemáticas. Este es el cuarto encuentro que realiza la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño en el municipio de Sonzón.